Quisiera ver tu amor colgado de la luna Para así verlo y no tener mi noche oscura Solo adorarte y sentir tu piel desnuda O amanecer amarradito a tu cintura Como vivir si tu no eres el amor mío Solo me queda conformarme con tu risa Y así soñarte y confundirme en el silencio Y regalarte el corazón que aquí te tengo Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tu quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tu quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo hoy Como mujer sacada de telenovela Que dejes en si porcelana donde quieras En cambio yo soy uno más En este cuento Que te ama grito soportando en el silencio Te doy mi amor Ay este el que no sientes tú pero yo sí Te doy la vuelta al mundo entero por sentir Sentir, sentir tus manos Sentir tus manos Sentir tus labios Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tu quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo hoy Gracias bacanos Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tu quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tu quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo hoy Yo te lo guardo para mañana 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 Yo te lo guardo para mañana